¿Qué tal, papá? Sí, sí, voy a ir con esos. Voy a estar ahí en unos minutos. Simón Carlos. Todo empezó por califas, goles, macizos de tía. Gracias al señor de arriba por ganar en esta vida. Pacas, ligas voy tronando, por la ciudad voy paseando. Villetes azules contando y un blonte me ven fumando. Muy contento me vea, nunca me rajo. Aquí andamos albergazo. El equipo siempre listo pa' la chamba. En caliente que esta vida es prestada. Yo también he perdido. Pero yo aquí sigo. Kashi Part 2. That's right, my boy. Desde califas hasta México y para todos. La vida del Kashi. Esto no se dio fácil. Yo también he batallado los recuerdos de un chavo. Pacas, ligas voy tronando, por la ciudad voy paseando. Vete, yo voy contando. Y un blonte me ven fumando. Muy contento me vea, nunca me rajo. Aquí andamos albergazo. El equipo siempre listo pa' la chamba. En caliente que esta vida es prestada. Esta vez yo he ganado. Esto es la vida del Kashi. Part 2. That's right, that's right.